8 de la mañana a 2 de la tarde, en las tardes del sábado y los domingos estarán totalmente libres, esto quiere decir que no se cobrarán por el estacionamiento en la vía pública y los usuarios podrán estacionarse únicamente en las realidades con estacionamiento permitido. Que este libre no significa que se pueda estacionar en cualquier lugar. Los costos establecidos para este programa, la primera hora será totalmente gratuita, la segunda hora 5 pesos, la tercera hora 5 pesos y la cuarta hora 10 pesos. Tomando muy en cuenta que cualquier usuario que use el estacionamiento en la vía pública dentro del polígono establecido entre la 17 Oriente Poniente, la 12 Oriente Poniente, entre 11 Norte Sur y Boulevard 5 de Mayo, podrá estacionarse únicamente 4 horas durante todo el día. Esto con el objetivo de fomentar una rotación de estacionamiento en la vía pública para así mejorar también la economía de los locales, de todo el comercio que tenemos en nuestro centro histórico. Tendremos tres opciones de pago. Las tres opciones de pago serán... La primera será por medio de la aplicación... ...